Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os enseño cómo modear el RC tanque radiocontrol Y además lo vamos a hacer masivo, ¿vale? Y luego también vamos a recuperar el espacio Para aquellos que ya quieran tener el RC tanque modeado Entonces amigos, fíjense bien, tenemos que tener estas opciones Muy importante, ¿vale? Fíjense bien, estas opciones todo igual ¿Vale? Todas estas opciones Lo de fidelidad, muy importante, o de la pantalla Fidelidad, muy muy importante En configuración de pantalla de fidelidad Y todo esto igual, ¿eh? Más encerrado, permanece en afición Como veis, yo estoy ahora mismo en sección de amigos ¿Vale? Y lo primero que tenemos que hacer, pues es comprar el RC tanque para aquellas personas que no lo tengan Y muy muy importante, tenemos que hacerle una mejora Porque si no, luego no nos aparecerá en el bugueo de las instalaciones Es muy importante hacerle una mejora Como veis, ahí le he comprado el RC tanque Y nada, amigo, ¿vale? Vamos a hacerlo de manera masiva Para que podáis modear el RC tanque las veces que queráis ¿Vale? En menos de un minuto Y luego vamos a recuperar el espacio muerto ¿Vale? La Speedo, vamos a modear Speedo a RC tanque También sirve para modear el Avenger Lo que pasa que, claro, Speedo a Avenger No se le va a pegar las cubiertas ocultas del Z1 Se le pegaría la equivalencia, ¿vale? De la Speedo, si lleva la moneda, por ejemplo Pues se le pegaría la equivalencia a la del Z1 Como veis, yo aquí le estoy haciendo una mejora al RC tanque Muy importante, ¿eh? Muy importante una mejora para que luego aparezca allí en las instalaciones Y repito, vamos a hacerlo de manera masiva Así que el amigo, si os va pasando muchas Speedo Pues simplemente con ese Speedo pasaremos las mejoras al RC tanque las veces que queramos El bugueo este es un pelín largo pero es rápido Pues tampoco es tan largo Pero luego podemos modearlo en cuestión de segundos, minutos El RC tanque las veces que queramos de Speedo a RC tanque ¿Vale? Simplemente haciendo una mejora al Speedo Muy importante, vamos a hacer primero el espacio muerto al Speedo Bueno, vamos allá Entonces comenzamos con el truco aquí Ya hemos hecho una mejora al RC tanque Y ahora lo que tenemos que hacer es cualquier truco de pasar vehículo a amigo De centro de operaciones móviles Utilizaremos este actual que es la del bugueo del casino Me sitúo frente al teléfono Y lo que hago es que me uno a Anahuac por ejemplo Anahuac 1P5 para Play 5 ¿Vale? Y para Play 4 Anahuac 2P4 Así que yo aquí me uno Y cuando aparezca la alerta ¿Vale? Ya mucho sabría este truco Aún sigue funcionando Flash de ADS muchas veces X Flash de ADS muchas veces X X muchas veces flash de ADS Toda la vez Dejo de dar X Flash de ADS Mantengo panel táctil Y muchas veces para arriba Muchas veces para arriba Muchas veces para arriba Hasta que el menú se desbugue ¿Vale? Vais a ver que se desbugue Se pone invisible el teléfono Ahí está Entonces ya quito menú Y me dirijo aquí a la puerta Y aquí le doy a Casino ¿Vale? Casino Voy otra vez aquí Casino Voy otra vez aquí Casino Y voy otra vez aquí Salir del casino Tenemos que tener El centro de operaciones móviles Y un vehículo a perder ¿Vale? Entonces yo desde panel táctil Pido vehículo en propiedad Centro de operaciones móviles ¿Vale? Y desde panel táctil Pido el vehículo a perder Vehículo en propiedad ¿Vale? Ahí está Esperamos que llegue Como veis Ahí me lo dejo en el parking Y entramos aquí en Casino Entrar solo ¿Vale? Si estamos cerca con alguien Entramos solo Si no volvemos a Casino Y ahora tiene que aparecer Un pantallazo ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Si se queda en pantalla negra Tenemos que repetir Que os aparece La cinemática del ascensor Es por los ajustes ¿Vale? Por los ajustes de pantalla Que tenéis que tener Fidelidad Y como veis Aquí sale con helicóptero Tenéis que tener Comparado helicóptero En Pegasus ¿Vale? Para poder salir con helicóptero ¿Vale? Y nada amigo Muy importante Lo de la configuración Fidelidad ¿Vale? Y yo aquí Me dirijo Hacia mi centro De operaciones móviles ¿Vale? Y mi amigo Llevará Mi vehículo personal Que está allí En el parking Y lo llevará allí A Club de Stricti Así que vamos para allá Colocamos el centro De operaciones móviles En esta posición ¿Vale? Como habéis visto ahí Exactamente así Y lo que tenemos que hacer ahora Es montarnos En el vehículo Del centro de operaciones móviles Un vehículo a perder Lo situamos Pues ahí al lado ¿Vale? Ya muchos de vosotros Sabéis este truco Es muy fácil Fíjense Dónde está el punto azul Fíjense Que el canón está Hacia Cerquita del bordillo ¿Vale? El punto azul Ahí en el cruce Me sitúo aquí Pegadito Y aquí pues Le doy flechita derecha ¿Vale? Y vamos dándole Triángulo 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 Aquí se me hizo de día Porque Pumuki Fue a buscar El aspido Y demás ¿Vale? Para traerme para acá El aspido Vale Aquí entonces yo Una vez que se baje Le doy a online Voy a Actividades Que ahora Profezada en misiones Robo de titanes ¿Vale? Vale Aquí le damos al círculo Y a X Para salir Y ahora Muy importante Tenemos que darle A panel táctil Vehículo Almacenar vehículo Personal Y tenemos que pedir La Spido ¿Vale? Solitar vehículo especial La Spido Ahí está la Spido Modeada Que me deja Pumuki Vamos a confirmar Que la Spido Me la ha dejado Allí en el casino Como veis Aparece allí en el casino Perfecto Entonces me monto Ya la Spido Modeada del amigo Y ahora el amigo Me invita a su centro Recordad Muy importante Almacenar El vehículo a perder Y pedir La Spido ¿Vale? La Spido especial De panel táctil Con esto lo que vamos a hacer Es que El vehículo a perder Se irá allí A la posición De la Spido Vale Aquí El amigo me va a invitar A su centro De operaciones móviles Ahí me llegó la invitación Y me preparo Para aceptar Mantengo botón de pausa Suelto pausa Y aquí Rápido ¿Vale? Suelto pausa Y aquí rápido Se pondrá la pantalla negra Polita naranja Y listo Me voy al online Y me voy al creador Si no sale lo de soltar Si no sale lo de soltar El botón de pausa No pasa nada Si os queda la pantalla negra Pues Susprendeis la aplicación Con cualquier Aplicación De Youtube O de Lo que sea ¿Vale? Spotify O lo que sea O Quitáis internet rápido Y ya está Vale Una vez aquí Vamos a crear una sección De amigo ¿Vale? Yo estoy en sección de amigo Y lo que hago ahora Es Pedir El centro de operaciones móviles Y pido un vehículo Del B2 Por ejemplo Este mismo Pido un vehículo Del B2 Del cluno turno Muy importante Y lo meto en el centro De operaciones móviles Con esto ¿Vale? Fíjense bien Con esto Hemos trasladado Las pido Allí Al B2 Como veis Ya tengo yo ¿Vale? Debes comprar este vehículo Veis ya Desde el panel Tati Ahí en espido Vemos que no tenemos La espido Lo habéis visto Entramos en el Garaje 1 Entonces os fijáis Que vamos bien Ya dice que no tenemos La espido Ya lo que tenemos es Ahí El Bugershop Estatio Este El vehículo este ¿Vale? Y aquí en el B1 En el B2 Os voy a mostrar Que hemos trasladado ¿Vale? Al meter Un vehículo del B2 En el centro De operaciones móviles Lo hemos trasladado Ahora ¿Vale? Al B2 La espido Modeada Como veis Ahí está la espido Modeada El de color rojo El de Mi hijo Hugo ¿Lo veis? También tenemos ahí La espido Mango loco Yo estoy pensando Que vamos a modearlo Primero en mango loco ¿Vale? Ya sabéis Cuanto más espido Tengáis aquí En el B2 O en el B3 O en el B3 También puede servir O B4 Cuanto más espido Tengáis Pues Podríais estar Modeando El R-Stang Las veces que queráis A vuestro Modeo que queráis ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que crear El espacio muerto En el B1 En el lugar de la espido Que ahora mismo es un Burgess Estatio Es este vehículo Vamos a venderlo Para crear un espacio vacío Eso es muy muy importante Para que Se le pase las mejoras Al RZ ¿Vale? Entonces yo aquí Voy a vender el vehículo Y ya tenemos El espacio vacío Muerto Nos dirigimos A las instalaciones Tenemos que pedir Un vehículo Con la letra T T de teta ¿Vale? O Con la letra Menacer Con la letra M Yo por ejemplo El Menacer Es un buen vehículo Porque No sé por qué Luego el tanque Me aparece al lado Cuando bugueemos El golpe de Bogdan ¿Vale? Con Simeon Luego en la selección De vehículos Me aparece al lado El tanque Ahora lo vais a ver Entonces yo pido El Menacer Pero quien quiera Que pida el Tracks O lo que sea Pero el Menacer Me aparece al lado Una vez que llegue El vehículo Ahí está el vehículo personal Ya Forzamos guardado Para que quede Como último vehículo personal Entonces me dirijo Hacia la sala De planeaciones Ahí en la descripción Del vídeo Os dejaré Cómo saltar Todas las preparatorias Muy muy fácil Y rápido Para llegar al golpe De Bogdan Porque solamente Se puede hacer Con este golpe Con el golpe De Bogdan Ahí lo dejaré ¿Vale? Entonces el amigo Muy importante Tiene que estar En la misma sesión Y se queda Ahí fuera Muy importante En la misma sesión Yo lo estoy haciendo En sesión de amigo Si no sale En sesión de amigo Tenéis que hacerlo En sesión pública Que sale mejor En pública Pero bueno Aquí como veis Me registro De asegurecer Invito al amigo De socio Aquí os pongo El overlay Y del mando Para que veáis A qué le doy ¿Vale? Como veis Estamos en sesión de amigo Creada por el amigo Muy importante El amigo Es quien ha creado la sesión Y yo estoy en su sesión Muy importante ¿Vale? Ahí invito Para que se haga socio Y vamos a comenzar Con el bugueo Muy atento al bugueo El bugueo Un poquito Dificilillo Pero vais a terminar Cogiéndole el truquito ¿Vale? Yo aquí Le doy a flechita derecha Y muchas veces Pausa, 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 pausa Hasta conseguir abrir El menú de pausa Como veis Ahí lo he abierto Me voy a online Actividades Jugar actividad Clara por Rockstar Misiones Y buscamos Perseguidos 2 ¿Vale? Aquí acepto, acepto Para ir a Perseguidores 2 De todas maneras En la descripción del vídeo También os dejaré Este bugueo Para que lo practiquéis Por si tenéis dudas Ahí en la descripción del vídeo Dejaré simplemente Este bugueo Para que lo veáis Como veis Se invita automáticamente A Pumuki Aquí esperamos unos segundos Pero Pumuki no acepta nada Ahí le doy a círculo Y ahí empieza El contador ¿Vale? El contador A 13 segundos Justamente en 13 segundos Le damos al X Y muchas veces Flechita izquierda ¿Vale? Yo le doy al X Y muchas veces Flechita izquierda Sin parar Izquierda izquierda Sin parar Izquierda sin parar Para que no nos meta A la misión de Simeon Dejo de dar Flechita izquierda Como veis No me ha metido A la actividad Aparecerá La alerta arriba ¿Veis? El panel Doy a Josh Hacia del delante Un poquito Ando un poquito Hacia delante ¿Vale? Ando un poquito Adereza Para el trato Y nunca Hacia arriba Hasta que lleguemos Aquí El problema De Bogdan Entre paréntesis Simeon ¿Habéis visto? Ahora aquí Si aceptará El amigo ¿Vale? Porque es que se está Invitando automáticamente Porque como está registrado Con nosotros Está él Allí fuera En la puerta ¿Vale? Entonces él aceptará Y ya está unido Es muy importante Es muy importante Que el amigo Este en la sesión Repito Como veis Yo aquí Le di para arriba Para abajo Para arriba Muchas veces Para arriba Para desbukear ¿Veis? Es muy importante Que el amigo Este en la sesión Porque el amigo No puede venir De otra sesión Se quedará uniéndose Uniéndose Y nunca podrá unirse A la actividad Tiene que estar En la misma sesión Como veis Aquí ya entramos Y aquí le damos Dereza 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 ¿Veis? A la dereza Me aparecen Los ultraligs De allí Del hangar Y demás Pero si seguimos Dando la dereza Me aparecerá El tanking battle ¿Vale? Es que lo tengo cerquita No sé el porqué Pero está ahí cerquita ¿Veis? Tanking battle No sé si a vosotros Le aparecerá igual Si no Puedes pedir un tracks O un toreador O no sé ¿Vale? Y le dais para la izquierda O para la derecha No sé Nos situamos ahí No aceptamos nada Esperamos la cuenta atrás Para que inicie solo la misión Ahí inició solo Si se quedara aquí Friseado Congelado Pues que el amigo Abandone la actividad Y listo ¿Vale? Que tire de la conexión O lo que sea ¿Vale? Pero como veis No me ha aparecido Friseado ni nada He entrado aquí en el submarino Pues nada Yo abandono Abro el móvil X cuadrado para abandonar Pero repito Si se apareciera Friseado ahí Congelado Que nunca entra Nunca entra Pues que el amigo Tire de la conexión Que abandone Que apague el play Lo que sea Que verá Como os dará el pantallazo Que dirá que el amigo Abandonado Es lo mismo ¿Vale? Como veis Aquí aparece en el monte Y allí aparece en el minimapa El vehículo personal ¿Veis en el minimapa? El vehículo chiquito personal Ese es el tanque ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues Vais en buzzard Pero nunca pedir vehículo personal ¿Eh? Nunca pedir Nada de cose ni nada Porque si no Adiós ¿Eh? O se teletransportáis Con una actividad Como yo estoy haciendo ¿Vale? Como queráis Si sabéis teletransportáis Con una actividad Se teletransportáis Y si no vais En buzzard De asegurecer Y ya está Ahí habéis visto El tanque estaba ahí Perfecto Como último vehículo personal Entonces Lo que hacemos ahora es Entramos en el B2 ¿Vale? Recordad que en el B1 Ya está el espacio Muerto completo ¿Vale? Muerto 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 Entonces ahora es La hora de la verdad ¿Qué modeo queremos? Pues nos montamos En la espido Que nos guste Modear el tanque ¿Vale? Muy importante Ponemos reaparición En el club O reaparición Última ubicación Para que nos deje Por aquí cerca ¿Vale? Y cambiamos de indumentaria Para forzar guardado Yo me monto aquí O cambiáis ahora ¿Vale? Ahora forzáis guardado Cuando le hagáis una modificación A la espido mejor Le ponemos Yo que sé Blindaje ¿Vale? No toquéis nada más Blindaje Freno ¿Vale? Arma Lo que queráis Yo recomiendo Blindaje Freno y arma Que lo toquéis Un poquito Pero no toquéis color Ni nada ¿Vale? Y ya está Círculo, círculo ¿Vale? Ponéis mina Lo que queráis Que nunca toquéis color Ni nada Un poquito de blindaje Un poquito de freno Arma Salir del vehículo ¿Vale? Recomiendo que forcéis guardado ¿Vale? Siempre bolita naranja Antes de salir Y se vais al campaña ¿Vale? Siempre bolita naranja A la derecha Antes de irse a la campaña O al creador Recomiendo el campaña ¿Vale? Porque no sé si con el creador Funcionará Yo lo estoy haciendo Con el campaña Para aquellos que no tiene campaña No sé si en el creador Funcionará Y me voy a sección de amigo ¿Vale? Y aquí voy a pedir el tanque Y vais a ver El tanque Como llega ¿Vale? El campaña Me he ido a sección de amigo Otra vez He creado yo la sección Recordar que para el bugueo de la instalación El amigo fue quien creó la sección de amigo Ahí está ¿Veis? Tanque modeado Y ahora Vais a ver que es Masivo Masivo Mientras tengamos La plaza Muerta Plaza bugueada Vacía En el B1 Una vez que ya Recuperemos Esa plaza ¿Vale? Que lo vais a ver al final del vídeo Como recupera la plaza Ya no es masivo Ya se va a quedar Con el último modeo ¿Vale? Yo opino Que para el RZ Para que vaya a querer Eh... Tenerlo masivo Una tontería ¿No? Para el Avengers Para el Avengers Si me gusta Tenerlo masivo Pero para el RZ Es una tontería Entonces fíjense bien Os voy a mostrar que es masivo Vamos a entrar Vamos a modear Con el color F De la Spido ¿Vale? Aquí si el amigo me pasa otro Spido Pues puedo modearlo Como otro Spido ¿Vale? Cualquier Spido que nos pase el amigo Tomará el modeo Siempre las Spido que estén en el B2 Por ejemplo ¿Vale? Yo he entrado en el internet Para que se me quite lo del menú de arriba Aquí le hago yo una modificación Pindaje, freno ¿Vale? Círculo, salir del vehículo Siempre bolita naranja Abajo la derecha ¿Veis la bolita naranja? Siempre Si no, esperarse Cambiarse de indumentaria Esperarse a que guarde ¿Vale? ¿Veis? Bolita naranja Siempre Y me voy al Campaña Del Campaña Me voy a sesión por amigo Por invitación Como queráis Yo estoy a sesión por amigo Siempre Aquí Voy a pedir otra del tanque Y vais a ver Cómo se ha modeado Ahora es que tengo Un poquito de tiempo Todavía para pedir Vale Ahí lo pido Y ahí está El tanque ¿Veis? Totalmente Masivo Ya es que es masivo Ya Cojamos las Spido que cojamos Y le hagamos una mejora Simplemente Pues Ya se modea Vale Pues ahora vamos a recuperar Ese espacio muerto Porque yo no quiero tenerlo masivo Y yo no quiero tener Tampoco el espacio muerto Pues cogemos Un coset de la calle Y lo metemos En algún garaje De apartamento Que esté completamente lleno Lo voy a meter aquí En el 31 Que sé que está Completamente lleno Y vamos a reemplazarlo Por un vehículo Que yo quiera perder ¿Vale? Repito Un apartamento Que esté lleno Y reemplazarlo Por un vehículo A perder Por ejemplo Voy a perder Pues este coso mismo Y lo que tengo que hacer Es me monto Lo saco Y nos dirigimos allí Cerca del club nocturno Y allí lo explotamos ¿Vale? Como un vehículo personal Que no está asegurado Pues ya No existe ese vehículo Ahí está Lo explotamos Entramos en el B2 Y le hacemos una mejora A la Speedo Modeada Que queremos Que esté el tanque ¿Vale? Reaparición Última ubicación On el club nocturno Muy importante Y yo como quiero El mini tanque RC Que esté modeado De mango loco Pues me monto El Speedo mango loco ¿Vale? De esta configuración Le hago una mejora Mina ¿Vale? Lo que sea Mina Freno Colendaje Fuerzo guardado ¿Vale? Muy importante Habéis visto la bolita naranja Muy importante Forzar guardado siempre Me voy al campaña Y del campaña Vuelvo a nueva sección Por invitación O sección de amigo Y ya tiene que aparecer ¿Vale? Entramos en el B1 Y tiene que aparecer ya La Speedo En su sitio Ahí está la Speedo Ya Recuperado ¿Vale? Espacio Muerto Recuperado La Speedo En su sitio Y si comprobamos Desde el panel Tactic Ya no te dice Que tiene que comprar La Speedo Ni nada ¿Veis? Simplemente le dice Que está demasiado lejos Porque estamos aquí dentro Y nada amigos Pues eso es todo ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Que queréis tenerlo masivo Pues lo tenéis masivo Que queréis dejarlo Modeado un tipo Pues lo tenéis modeado un tipo ¿Vale? Que masivo en el tanque Es una tontería ¿Vale amigos? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Bien explicado Con sus cortes adecuados Que lo disfrutéis Amigos Ténganlo ahí siempre en favorito Guárdenlo Lo que queráis Que está muy bien Para modear el tanque Y siempre tenerlo a mano Así que muchísimas gracias A todos vosotros Y en especial ahí Muchísimas gracias a Pumuki Que no paráis de tirarme bombas En la guerra Que al final Se les paga con su misma moneda ¿Veis? Así que Nada amigos Un saludito Y hasta la próxima Adiós amigos Adiós Adiós